A mí no me importa lo que tú me digas, vengo de abajo pero voy para arriba Yo sé que muchos están llenos de envidia, gracias a Dios mío por darme la luz Tengo mi flow, me sobra actitud, por eso a ustedes le apago la luz Así que pónganse claro que tengo todo su cuero mirándome por YouTube Tanto que hablo Señores, esto es una colaboración entre países Tenemos a Argentina, tenemos a Cuba y tenemos a México On the Build Así que antes de continuar, recuerden que el video que sale al principio Voy a dejar toda la información en mi descripción Y quiero que vayan allá y me den apoyo señores Déjenle cualquier tipo de comentario Así que vamos a reaccionar a esto que se llama Poco a Poco Vamos a ver qué es lo que dice Claro que sí, presenta La motora Tepito señores, Ciudad de México Ojo del Chua Alemán Bueno señores, la policía se tiró Poco a poco Señores, tremendo intro Tepito en la Ciudad de México Parece que fue filmado este video Ojo del Chua Creo que es la productora visual Que sí le ha trabajado alemán Ojo del Chua Lo conozco desde ahí Y hay un desorden señores La gente tirado en la calle La policía La policía La gente vuelta loca con los artistas Así que ya ustedes saben Vamos al flow Vamos a esto Ey, obvio Mira eso Agarrando Se está recando la bolsa señores Y mi madre Ay, 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 ay Fueron muchas las pocas que calles Solo siendo cada día mejor Hoy cuento con el respeto de todos Siempre agradecido con el canudo Abuelita me decía No confíes en nadie Mi hijito solo me entendió Que la calle es un arma doble feeling Y si no te andas fino Te pican en dos que no Señores, entrando Tenemos a Ovi Ovi Cuba on the building México on the building Lo vimos ahí arrancándose la bolsa Y saludando a todo el mundo Después de Ay, 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 ay Señores Esto es un Corrido tumbado Ovi Lo conocí Fue haciendo corrido tumbado Cuando estaba Con el coro ese De Rancho Rancho Humilde Creo que se llama Junto con Nathanael Cano Él domina bien Ese ritmo Ey Y poco a poco Fue que todo se notió Nada fue fácil Yo también empecé desde cero Nunca puse pero Antes estaba en cero Y ahorré en el millón Por estar corriendo Detrás del dinero Siempre duemos poco Y soy un soñador Ahora que todos los sueños Se cumplieron Compró lo que quiero Y del modetor Ahora que por fin pude salir adelante Uno se alegraron Y otro le dolió Ey Y poco a poco Fue que todo Se nos dio Se nos dio Nada fue fácil Yo también empecé Desde cero Cero ya Y tú sabes que Y así suena Y así suena el ojo Ya hablo señores Que maldito arte Acaban de hacer en esa pared Señores Poco a poco Lleno de gente Señores El arte En la cabeza El alemán Claro como eso fue grabado En México ¿Verdad? Alemán alante Obvio al lado Él es muy querido en México Porque tuvo firmado Con una compañía Rancho Humilde ¿Verdad? Y en los laterales Tenemos a los argentinos Lil Kila Y CRO Tengo reacciones De los dos En mi canal Antes yo era Reaccionaba mucho A lo que era Los artistas de Argentina ¿No? Pero el arte Me encanta Ese verde Así poco a poco Durísimo El escenario Como lo tienen Perfecto ¿Verdad? 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 Yo soy un gran mafia Y Kila Omen No voy a escuchar Consejos de gente Que en la vida Nunca le dieron nada Tienesme insistiendo Algo que decirme A nadie le sabe Como el de Y te sentado En un Porsche Mirando Pal cielo Pensé Ey En todo lo que logré Y ahora Tengo más De lo que había soñado Sí Tequila en la mano Ey Es Slip Kila Argentina On the Building Poco a poco El tema se ve Que va tratando Que Lo que lograron A donde ellos están Pero que vinieron Desde abajo Sin tener nada Y poco a poco Fueron escalando Teniendo éxito En la música L.A.T. Acuérdate Perry Que soy un bullberry Llenamos de hoyos Totato Burberry Durante Ratón Aparte de gato Y a mí nunca Me gusto Ver Tomiguerri Me fumo la chica Tomiguerri Antes quiero yaste Y ahora quiero un perry De paso Mi perra A perra Tiene encerrado Rumbo pa' la sierra Jura que te que Entra a paz Y cheferra Ya nada me acerra Oh no Desde que es mi carnal De vuelta a tierra Sé que de arriba Me cuida y me espera Pero por lo pronto Toco madera Bien durísimo Ey toco madera Ey El alemán Pura gente Ya de veras Le atoramos Con huevos A lo que quiera Cuatro Yo solo confío En mi familia Ok Vamos a darle Pa' atrás señores Viene C.R.O Antes yo decía Mucho C.R.O 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 Tiene Siempre como una Una actitud Siempre la he visto Como Rockstar Así como Rockstar No sé Le veo como esa actitud Como que nada le importa Como que Siempre tiene como Esa cara de M.R.O No sé Vamos a ver que está El C.R.O En el intro Vimos alemán Matando Su homie lo espera Toco madera Arriba la bandera Ey Ey La gente ya de veras Le atoramos con huevos A lo que quiera Ey Guacho yo solo confío En mi familia Por acá en la casa Acá se transpira Los grandes me apalan Los killers me envidian Tierra de guerreros Yo nací en Argentina ¿Dónde? Los papeles verdes llegaron Solo matí y muero Por mis hermanos Y me lo bendimos Después cantamos Esta es la vida Que siempre soñamos La vida que siempre soñamos La vida de Rockstar Artista Señores C.R.O Tremenda entrada Yeah Tan 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 Como él viene Navegando En ese instrumental Creo que hasta ahora Es el que más me gusta De todo lo que está ahí C.R.O Y más con esa entrada A ver No ¿De qué? ¿De qué? No 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 Si usted me está buscando en el barrio como siempre Las cosas cambiaron, ahora todo es diferente Diferente, yay, somos diferentes Tú sabes, México en el building, Argentina en el building Cereoli, Kila, represento en Argentina Cuba, Cuba, yo soy de República Dominicana Me voy a meter en esa vuelta también Y así suena, como que suena, yay Ustedes saben ya, bien, bien, alemán Alemana, vamos a seguirlo en la casa Voy ahora improvisada Tengo el estilo que le gusta a tu hermana Es el estilo que traigo yo Félix 10, Petro, Prio Es el estilo que traigo yo No le voy a parar, pero voy a seguir Porque yo tengo el estilo que le gusta a ti Te gusta como yo lo hago Así es que voy improvisando Tú sabes, pa' ti reaccionando Porque le tengo el estilo bacán No, 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 no No fuimos aquí, ya hay Ojo del trap Así que ya ustedes saben Voy a dejar toda mi descripción Toda mi información en mi descripción El link de este video en mi descripción Así que ya ustedes saben AFP ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.